Me siento segura aquí, si has llegado hasta mí Sé que no me vas a herir, es un lugar seguro En un entorno hostil Quizá mi obra trate de esto, quizá el disco sea solo un pretexto Quizá sabiendo que estoy a escondida No puedo salir, no quiero No sé si es pereza, naturaleza, ermitaña o miedo Pero no puedo salir, o no quiero Perdóname si he cancelado tres planes en el último momento No es por ti, no es por ti, es por mí No es por ti, no es por ti